solo estoy yendo a tomar un paquete porque no llega aquí entonces yo me voy derecho derecho a petatlan y vamos a tomar el paquete vamos a ver que hay adentro una cosa es que necesito de verdad esperamos aquí el camión que llegue para llevarnos es muy tranquila la mañana que no hay nada en la señora que camina lo que pasa a esa hora no puede ser que es eso bueno ya llegamos ahora voy a ver dónde está la terminal de los autobuses tengo que preguntar unas cosas de aquí a los taxis a ver cuánto me cobran buenas desculpa la pregunta mi mujer tiene que ir al aeropuerto vamos en la barrita cuánto cubra desde la barrita hasta el aeropuerto como 600 pesos y de la barrita y si lo toma aquí por ejemplo los cientos 400 creo que es aquí el paquete vamos a ver buenas aquí se reciben los paquetes también de fedex de fedex algunos porque me lo dejaron aquí me han dicho porque no llegaba a la barrita no llegan hasta allá vamos a checar a ver si te lo dejaron aquí vamos a ver qué hay aquí te venden camarones 222 kilos se signa en toda la bondad en la calle lateral el gatito entonces ahora vamos a regresar y tomamos el camión esperando aquí ya regresamos a la barrita y me en la puerta de la comis que malo para hacerme más inteligente bueno ya regresamos y vamos a ver lo que tenemos vamos a dar un como se dice en inglés un boxe vamos a ver las cosas vamos a estar y prendiendo vamos a ver lo que tomamos un lápiz entonces esos dos audífonos sirven por traída para que traída puede trabajar y trabajando muchas horas necesita buen audífono y aquí están ya esto es para el amados italianos para poder molir un poco de café no sé tampoco de qué calidad es aquí está listas aquí ponemos el café y lo molimos la cosa más importante que necesitamos es ese bueno es aquí es un inverte más pequeño y lo necesitamos porque gaste menos energía compramos uno de 750 watts bueno familia lo logré ya está el pequeño inverte y mire cuánto grande es el otro por lo que tenemos que hacer nosotros está bien soy feliz funciona bien la casa radio del sol llegó un nuevo amigo para todos ahora estamos yendo a comer algo mira emmy con su amiguita dile hola hola hay coquito por ahí porque no un poquito para todos vamos adelante con el camión amarillo hay también uno blanco atrás y otro también wow es el día de los camiones a otro de los camiones para toda la familia esa la sorpresa porque no no sé buena bueno vamos a comer algo porque mi mujer tiene que trabajar y que onda hasta luego gracias para salir de youtube que tiene que ver no te suscribes suscríbete al canal ándale oh ya extrañaba la barbacoa no tengo hambre pero vengo a comer no está bien te preocupes esa barbacoa es mi idea que en ese sabor no sé qué es la diferencia pero es diferente de las otras es que de qué país eres soy italiano no es increíble no es increíble no es increíble no es increíble es un encanto mi y Zahira están ahí bañándose entonces vamos hola perrito ha llegado el barco de los pescadores aquí hay creo que darle una mano me quemo, me quemo wow tanta palmas de coco, aquí no te mueres de hambre tengo los cabellos siempre así hoy fue un día tranquilo esto está de verdad loco ¿qué ha tomado? lo he visto saltar, está difícil lo he visto saltar, carajo ¿cómo se llama aquí ese? mantarraya es que me voy un poco lejos porque si se te la toma es peligrosa la mantarraya si te toma con la cola ya te la cuerda oh, ¿qué está saliendo? ¿qué está saliendo? ¿qué está saliendo? está ahí, la he visto saltar como una loca lo vas a lograr está difícil y no se cansa yo la he visto saltar ahí, dijo carajo es que se la llevó una locura ya, ya lo logró no, ya la cazó, ya la tiene en control no creo que está peligroso como jala, eh no, ya está ya lo logró wow y ahora qué quiero verte, quitarlo carajo, pero está peligrosa ¿cómo lo hace ahora? es mi primera vez es peligrosa la cola nada más de esta y aquí la tomaron la mantarraya mire qué linda ven ya acabó nada, félix es que ¿está buena de comer? la raya es buena esa tiene la carne bien negra yo la he abierto tiene la carne negra esa es Gavilán la mantarraya es blanca como el color de tiburón ¿y es más peligrosa esa? la mantarraya es más peligrosa cuando se ven aquí la marca tiene que probar el masaje de Félix que arregla todo ¿qué es mi amor? ¿cómo le da el masaje a la bebé? chau oh, qué panchino carave, ¿verdad? ¿verdad mismo? mi amor es del masaje me ha fatto la polvo y de un supermercado lege purete, Jenny oye, Emi no se siente bien ha vomitado en la noche entonces ahora voy a comprar un poco de suero o electrolítico aquí en México lo llaman suero buenos días buenos días ¿cómo anda el día? bien, gracias bien relajados aquí con el calosito así es ah, tiene papaya, Emi ¿te gusta? a mí me gusta Emi hoy no está bien mi hija tiene un poco de vómito sí creo que tomó agua no buena hola no te llegó ¿por qué no te llega? el martes el martes el martes le he prometido a Marco ¿no? sí, martes necesito suero para la niña porque está un poco más lo quería de coco ya lo tengo ¿tienes de coco nada más? sí ¿uno? todo lo vamos a tomar ok hoy es el día de de los patrolicos de coco pero por qué lo llaman suero aquí no sé tengo el suero pero eso se llama suero ¿verdad? lo llaman también suero de hecho tengo suero y este se le le me ha escrito Tadira que vomitó Emi entonces vamos ando un poco preocupado tengo que estar sincero es normal ya pasó y ya la curamos muchas veces entonces ahora vamos poco a poco ya tomador suero ¿qué está? ¿todo bien? te preso el suero hoy voy a darme 3 minutos voy a darme 3 preguntas a mí me parece que está mejor ya está comiendo algo hemos puesto la manja más alta y yo estoy gritando un poco y no hay viento tengo que admitir he hablado como es el viento de casa raya del sol un lugar de verdad es un paradiso me ha dicho que hasta pronto va a ser la fogada va a dar fuego aquí pero tiene se tiene que ver el viento que se vaya por el mar porque si no va a ser un problema aquí no es nada más cosas naturales pida mucho el medio ambiente es a la mañana que se ve aquí hay mucho pájaro de los lindos pájaros que son muy hermosos hoy aquí a la barrita hay mucha paz mi hija ya está bien me siento mejor el mar es muy tranquilo de hecho y mire qué linda que es esa casa hay mucho trabajo están haciendo aquí familia inscribes al canal ayúdame no le cuesta nada empuje el botón dale like y también porque no empuje la campana para que los avisen cuando salen los vídeos estamos aquí en el lugarcito donde siempre tomamos un fresco coco porque el coco es bueno el coco hace bien a la salud porque luego un coquito para todos estamos aquí tiene eso que no iba a llegar una quesadilla y al final un plato rico y es decidido hacer un vídeo entonces cuando abre el restaurante mira tenía que hacer dos quesadillas al final cuantas ofrecieron todas esas quesadillas a ver probarlas con la cebollita me encanta la cebollita probarlas superbueno que sabor que tiene esa salsa de que chile es jalapeño hoy es mañana el café ayuda a despertarse mejor también hoy voy a editar quiero hacer los vídeos un poco mejor aprovecho de estos días para terminar el trabajo que tengo nunca por ahí estamos siguiendo a comprar frutas y verduras de la señora con la familia esta vez no soy solo y hay también la vaca que se ponen a caminar para terminar hola buenas te hacen trabajar rápido la última vez que fui aquí fui con la guayana aquí pero está muy complicado se rompe rápido porque aquí en la piedra es difícil subir y casi la rompía bueno ya me estoy acostumbrando a la naturaleza había chancudo por ahí porque me han picado o aquí hay un partido de polio como lo llaman interesante hola hay alguien no hay ninguno hola esperamos gracias qué te quedó manzana nada no no tengo nada se las llevaron todas quítate pero no te llegó nada porque el domingo no tiene que llegar solamente tendrías que pero no bien vinieron y se acabaron miren nomás un platanito me quedó no te gusta a él sí me encanta me encanta el plátano ya sabes el martes es el mejor día verdad sí es que el martes el martes y mañana pero ya en la tarde tengo tomate cebolla chile ¿tiene caguate? no mira te había preguntado no me acordaba no 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 jugar el partido si van a salir en youtube hola 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 buenas tardes abierta porque hay calor abierta porque hay calor esa iglesia tropical me gusta una de las cosas que me gusta de aquí de la barrita son que las tortillas son especial porque el maíz como ven es hecho aquí increíble aquí se ve que sembran el maíz oh ya algunas casas aquí más no hay nada en ese vuelo hay poca gente de verdad ni casa ¿sabe cuánto cuesta aquí un terreno o algo? una carretera que se va por ahí hola buenas tardes estamos viendo que hay por aquí me encantan los lugares aquí si pero hay que tomar fotos pues de hecho tengo un canal youtube se llama sorpresas caminando sorpresas caminando youtube ¿así lo encuentras? si si sorpresas caminando sorpresas caminando y ahí está mi familia viene Emi vente vente que te conozcan ahí está la familia hola buenas tardes hola me quiere caminar no 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 ¿Y qué hay? ¿Cómo están los zancudos aquí? Un ratito o más tarde, están un rato, una hora y ya. Ah, ya. En la vera te comen todo y ya. En la noche de las cartes. La clásica hora de fuego. ¿La pan de gucha es el carolino? Eso, sí, eso es como lo llaman aquí, no me acuerdo. Ah, el puz. Nosotros lo llamamos carlino, un poco más complicado. Nombre de. Así es. ¿Por aquí qué? Para allá puedes caminar porque ya para acá no hay casa. Entonces si voy para la izquierda regreso al pueblo, ¿verdad? Sí. A la carretera principal. Entonces vamos a dar la vuelta. Gracias pues. Gracias, hasta luego. No, es tranquilo amor, se ve. Me encanta eso. Pueblito, pequeñito. La gente es muy buena. Siempre cuando me voy a comprar algo de la señora de la fruta, me ofrece algo, es increíble. Guisado y siempre algo. Quinta hermosa por aquí, un espelvito pequeño. Ah, miren, qué casa bonita. Oh. Ahora, pues sí vamos a dar manzana. Sí. Sí, el domingo. Pero por la tarde podemos ir a ver, a ver si lo hacen. Pero me ha dicho después de las seis. No sé cuándo va a estar tarde, tarde. Si oscuretes, está un poco complicado regresar. Bueno, si ahora lo hacen, ¿por qué no? Hola, buenas. Hola. ¿Aquí hacen comida? No. Ándale. No, había visto mucha tabla, entonces pensé. Que hubo un bautito allá. Ándale. Qué bueno. Congratulación. Claro, ¿verdad? Sí, no, tabla en italiano sí se es tabla, entonces me confondo siempre con el nombre. Y ahora me he acordado que se dice mesa. En el camino del regreso. Me encanta ese camino, sobre todo la parte de la valle aquí, con ese árbol y también la palma ahí. Me encanta ese camino, sobre todo la parte de la valle aquí. Me encanta ese camino, sobre todo la parte de la valle aquí. Me encanta ese camino, sobre todo la parte de la valle aquí.